Un hombre enamorado Ay, de su mujer Su mujer de mí No puede vivir sin él Su amor es tan fuerte Que nada ni nadie Le podrá vencer Como el amor de su niño Su niño el mayor El José María Su padre lo ha enseñado Todo en la vida Que hay que ser valiente Mirar hacia adelante La vida es muy bonita Amor puro Verdadero Lo que siente tu casa Pa' y yo te queremos Amor puro Verdadero Lo que siente tu casa Pa' y yo te queremos Por su casa en Darieto Por su casa en Daria la vida No se canse de luchar Y se encanadea Ante su familia El país de hoy es un mexicano Siempre lleno de alegría Por su casa en Darieto Por su casa en Daria la vida No se canse de luchar Y se encanadea Ante su familia El país de hoy es un mexicano Siempre lleno de alegría No se canse de luchar No se canse de luchar No se canse de luchar El país de hoy es un mexicano No se canse de luchar No se canse de luchar No se canome de alegría Su niño de su alma Su encarnazo Manuel Es como su cara No sacaría sin vosotros Me alegra y la vida La más pequeña, mi remedio Siempre me saca una sonrisa Con una mirada tuya Ilumina mi vida También tengo que mentir A un ama de la familia Y ella, mi nuera Que Dios la bendiga y vuelve Hay una estrella en el cielo Que siempre nos ilumina Mi popo de mi alma Por mucho que pase el tiempo Verdadero Que siente tu casa Padilla te queremos Por su casa en Darieto Por su casa en Daria la vida No se canse de luchar Y San Canavera ante su familia Siempre lleno de alegría Por su casa en Darieto Por su casa en Daria la vida No se canse de luchar Y San Canavera ante su familia Y San Canavera ante su familia El peito y su meitano Siempre lleno de alegría No se canse de luchar Gracias por ver el video.